Gracias por la confianza, Alma. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Tu mamá te dio el teléfono de tu papá? Sí, me dio el teléfono del club de periodistas. Mi papá fue periodista, entre todas las cosas que ese inquieto y talentoso hombre fue, también fue periodista. Bueno, más que inquieto. Gracias a Dios ya existe el internet. Más que inquieto. Así es. Me dio el teléfono de este hombre, el club de periodistas. Nos vimos, nos reunimos. ¿En Filomeno Mata, número 8? En el centro. Ahí por el caballito. Ahí por el caballito. 5 de mayo y Filomeno Mata. Lo invité a verme a Chicago. ¿Qué teatro estábamos? En el Centro Cultural Teatro 2. Ok. Ha sido mi casa durante muchas, muchas producciones. Es Avenida Chapulteo, Avenida Cuauhtémoc y Puebla, Colonia Roma. 19, exacto. Este, fue a verme al teatro. Llegó con mi hermanito Mario. O era Lalo. No, creo que era Mario. Alguno de ellos. Alguno de los chiquillos. Alguno de tanto. Este, y yo entonces estaba casada con el papá de Bruno, con Lalito, un hombre del que yo me enamoré desde que yo tenía 10 años, en la escuela de danza, un bailarín también egresado de Bellas Artes. Y, después de la función, donde el otro estaba fascinado de verme, porque además le recordaba a mi mamá muchísimo. Y Chicago es una delicia de obra. Es una belleza de obra. Delicia. Hermosa. Este, fuimos a comer. Y, de pronto, pues, ellos se adelantaron para comer. Yo dije, ahorita los alcanzo, porque venía una segunda función. Cuando llego, ya estaban con el CICS, mi exesposo y mi papá. Ajá. Y, llevándose, mi papá era una persona encantadora. Encantadora. Seguro, seguro. Narcisista, a fin de cuentas. O sea, esos que, sí, 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 son un encanto esa gente. Exacto. Y, entonces, de la nada, estábamos en la comida y dice, ¿tú puedes creer que puedes encontrar el amor de tu vida seis veces? Le pregunté eso a mi esposo, entonces, esposo. Y mi, entonces, esposo dice, suegro, no me meta en problemas. Por favor, no me pregunto esto delante de alma. Dice, yo lo encontré. Ya emborrachito el señor, yo lo encontré seis veces. Y tú tienes una hermana que se llama Rebeca. Y tienes otra hermana que no sé qué y no sé cuánto. Uf, y empiezan las confesiones. Y me empieza, o sea, yo tratando de llevar con pincitas todo eso. Y yo, no, me hablo solo de Rebeca. Solamente me hablo de Rebeca. Y me da el teléfono de Rebequita. Rebeca es mi hermana mayor solo por cuatro años. Pero es preciosa y se ve mucho más joven y es... Entonces, en la curiosidad que le da a mi esposo, le llama Rebeca como al mes. Pero ya le llamo, ya le llamo a tu hermana, ya le llamo. Para él era como divertido. Y yo, es que no, no sé si estoy lista para saber que tengo más hermanos. O sea, sé que tengo unos chiquitos, pero no sé. Entonces, me reúno finalmente, como que me presiona un poco, me reúno finalmente con Rebequita. Y después Rebeca se pone a hacer una investigación. Parecía, o sea, el FBI, la chica empezó a mandar mails a un montón de bancos de datos. Y encuentra a nuestro hermano mayor, de los varones. Y entonces, dos años después, yo hago un reencuentro con este hermano mayor. Veo la cara de mi papá, tal cual. Y así, poco a poco, fui conociendo y desmenuzando como todo este misterio de los hijos y de las familias que había tenido mi padre. ¿Te hizo bien eso? ¿Lo necesitabas? Yo creo... ¿Te hacía falta en la vida? Yo creo que todo lo que sucede en tu vida es porque necesitas que suceda. No pasa en tu vida lo que quieres que pase, porque lo que quieres viene del ego. Pasa lo que necesitas que te pase. Y está clarísimo que la vida tiene un plan perfecto específicamente hecho para ti, para Gustavo, para Alma, para... ¿Te sirvió? Me sirvió mucho, me sirvió. Y cuando yo logré hablar después de varios encuentros... Te encuentro a tu hermano mayor. ¿Cómo se llama? Enrique también. Enrique Cero. No, Enrique Delgado César. Enrique Delgado... Porque entre el tema del narcisismo, que después tuve que estudiar, porque vengo de un narcisista, me doy cuenta que a tres de sus hijos varones de distintas mamás les pone Enrique, su nombre. Pero además, con la que conectó en el tema cultural, en el tema del teatro, que fue con mi mamá, es a la única familia que nos pone cero. ¿Y a los demás? Delgado. Todos son Delgado. Todos somos descendientes de cefardíes. ¿De judíos? Uh-huh. Ok. Pero conoces a Enrique Delgado. Mi hermano, sí. Que es tu hermano, lleva tu sangre, llevan parte de la sangre y demás. Educaciones distintas. Otro mundo. Otro mundo. Ayuda, colabora. Sí. O sea, no quiero llegar a tirar tu teatro. No, perdón, disculpame, no tu teatro. La infraestructura que tú has construido de amor en tu corazón. Claro. No le quiero dar en la... Pero, ¿te ayudó a conocer a tus hermanos? Claro que sí. Qué bueno. Ok. Claro que sí, porque vivimos en el engaño de que estamos separados e individualizados cada quien. Pero claro que me sirve conocerte a ti. Claro que me han servido los enfrentamientos que hemos tenido tú y yo en algún momento, porque a mí me han sacado mi área de confort. Claro que me ayudó perfecto conocer al primer esposo y al segundo más, porque fue un maestro. A Carlitos. Ay, mi Carlitos. Que era bailarín también. ¿Quién? ¿Carlitos era bailarín? ¿No la habías conocido en la Escuela Nacional de Danza? Eduardo Vega, Lalito. Ah, Lalito, Lalito, Lalito. Sí, Carlitos fue después. Te mando un beso, Espejel. Un beso. Oye, a Lalito. Eduardo.